Lleva tocando un vídeo de reseñas manga y preparados porque hay muchísimas Pues sí, como os he dicho ya, toca vídeo de reseñas manga Que hace bastante que no he tenido tiempo para hacerlo Pero no he parado de leer manga como vais a ver Y no es todo lo que he leído, lo que os voy a reseñar Ya haré futuro el vídeo, pero tampoco quería que fuese extremadamente grande Y espero que os guste Hay mangas de muchísimos tipos y ya no solo manga nuevo Sino también relecturas que me apetecía releer Y como digo siempre, está la estantería para algo, no para quedar bonito Si te apetece volver a releer un manga, te lo relees Así que nada, espero que os guste y vamos a verlo Y empiezo la reseña en mangas y continúo Spy Family porque es impresionante 2, 4, 5, tengo ahí el 6 y el 7 La verdad es que es un manga que me está encantando, me está emocionando Me está pareciendo de lo mejorcito, así a nivel más comercial, por así decirlo Que se está haciendo y es maravilloso, no tengo otras palabras En el primero nos presentaron a Lloyd, que es el super espía Que tiene que formar una familia ficticia para solucionar unos problemas Que pueden acabar con el mundo Y para ello pues adopta a Anya, que es el mejor personaje del mundo Lo tengo que decir ya, Anya me encanta Luego también la encuentra una madre Y esto pues es la continuación de esta familia ficticia El como Anya se tiene que ir integrando en la escuela Para poder llegar al hijo del que tiene que investigar Lloyd Y luego pues sus problemas familiares, que si aventuras que tienen Anya os recuerdo que como lee la mente Pues es muy gracioso también en algunas situaciones Lloyd es un super espía y no para hacer encargos Aparte de que tiene la operación Strix Que es la principal, pues tiene más derivadas Luego la mujer, que es una super asesina También mola muchísimo Aquí en estos mangas vemos como tienen también un perro Que también tienen poderes El perro que ve como el futuro Y claro, entonces la combinación Bon-Anya Pues es muy muy buena La verdad es que es un manga divertidísimo El arte me está encantando Le dejaré por aquí algunas paginitas Para que las veáis bien Porque es una auténtica pasada el dibujo Es muy divertido todo Y no sé, la verdad Si quieres un manga de espías Pero con un toque diferente Mucho humor, poderes especiales Y sobre todo mucho sentimiento Aquí tienes el Spy Family Y una que me he empezado a releer Es este Ataque a los Titanes Ataque a los Titanes Shinjeki no Kyojin Como la queréis llamar la verdad Me llevo releído los seis primeros Y me la he empezado a releer Porque como bien sabéis En diciembre cuando cerré viñetas Pues me llevé los últimos que me quedaban Creo que me quedaban del 26 al 32 Así que dije Antes de empezar con esos Que he llevado un tiempo parada Pues me la voy a releer Y empalmo con los últimos que me compré Y la verdad Me está gustando muchísimo otra vez Este inicio del manga El inicio es increíble Estamos en un mundo En el que la humanidad Está recluida En una pequeña ciudad Amurallada Con diferentes murallas Y el resto del mundo Pues son Titanes Que simplemente matan a los humanos Es que no es ni por alimento Es por diversión ¿Vale? Espero no hacer spoilers Luego del futuro Y tenemos a un día Que un super titán Aparece Rompe la muralla Cosa que nunca había pasado Y entran los Titanes Al primer círculo de defensa De la ciudad Esto que hace Que la humanidad Tenga que irse al segundo círculo ¿Qué es lo que pasa? Que más adelante Tenemos a los protagonistas No sé qué Vuelve a aparecer el titán Vuelve a romper el círculo Y ahí ya Los protagonistas avanzados Pues intentan solucionar Los problemas Tenemos a Eren Jagger Que tiene un poder especial No sé spoiler Ocurren los primeros tomos ¿Vale? Que se transforma en titán Y luego pues claro Es un monstruo No es un monstruo Tenemos decisiones Del resto de la humanidad Pero es un titán Que puede ayudar a los humanos Por eso se mete el cuerpo de exploración Junto al resto de sus amigos Que por cierto Mi casa me encanta El cabo levi también es maravilloso Y pues tienen que ir recuperando terrenos Y bueno No voy a decir más Por si hago más spoiler ¿Vale? Es un pequeño resumen Tenéis el anime Que es igual espectacular Es muy bueno La animación es tremenda ¿Qué me quedo yo? Manga anime Pues tendría que pensármelo mucho La verdad Pero es que el manga Me encanta Sí que es cierto Que hay algún rozo del manga Que baja un poco Y más adelante Hay algún tomo Alguna parte Que también baja mucho No es un manga regular Por así decirlo Pero sí tiene un nivel Siempre altísimo Aunque baja un poco Sigue siendo un nivel altísimo El arte que tiene A mí me gusta muchísimo Sobre todo las escenas de acción Aunque sí que es cierto Que hay gente Que no le gusta nada Hay gente que dice Que el arte es muy malo A mí como digo Me gusta muchísimo Y sobre todo Las escenas de acción Las maniobras tridimensionales Y el diseño de los titanes Que es un diseño muy simple Pero a mí me resulta Muy cómico Porque me recuerda A los kayus estos Más clásicos Y me gusta mucho En general Todo este manga Seguiré releyéndole Y empalmaré con lo que no he leído Y a ver si termina ya el anime Pasamos al Hunted House Editado por Tengo Editorial El guionista es Minkahara Mitsukasu Si no se dice así Lo siento mucho Y la verdad es que Este manga No me ha gustado En general Absolutamente nada Yo Me lo compré No leí la Sinopsis Pero Hunted House El diseño que tiene Igual un manga de terror No es para nada de terror Es un manga de humor De historias cortas En las que un chaval En cada historia Intenta ligar con una mujer Y su familia Que es un tipo familiar Pero sin tener poderes Ni nada ¿Vale? Pues siempre se lo impide Siendo su propia familia Así que el chaval Está cansado de su familia Y siempre que tiene que llegar A la chica a casa Pues pasa algo Que lo destroza la familia Y se me hace un poco Repetitivo todo esto Si te lees la sinopsis Como luego me han dicho Encima la sinopsis Que está publicada Porque aquí detrás del manga No es sinopsis Te cuenta una historia Que no tiene casi nada que ver O nada que ver Con lo que hay dentro del manga Así que la sinopsis Engaña mucho Cuidado Eso sí El diseño de lo que es el manga La edición me ha gustado mucho Con esto troquelado Que dentro tiene la portada El papel es bastante bueno también Y una cosa buena Que tiene también el manga Que me ha gustado Es la reflexión final Que es por lo que se salva este manga Porque si no No me hubiera gustado Absolutamente Pero nada Pero gracias a esa reflexión final Que tiene Pues le da un toquecillo Que dices tú Ah mira Pues al menos merece la pena el manga Por esta reflexión Pero se me ha hecho muy pesado Muy tedioso El humor la primera vez Y la segunda tiene gracia Y a la tercera, cuarta, quinta No tiene absolutamente nada de gracia Yo estos mangas Me los suelo leer del tirón Y esto sí que es cierto Que tuve que parar Dije mira Hasta aquí ya me estás saturando Y continuarle por días Que es bueno Porque los capítulos que tiene Son autoconclusivos Por así decirlo Y te permite hacer eso Pero en realidad Es un manga De comedia romántica Lo podría llamarlo así Porque de terror Tiene entre cero y nada Y el arte que tiene Pues es bastante llamativo Muy simple Pero está bastante bien Cumple con la promesa del manga Con lo que nos quiere contar el manga Pues cumple bastante bien Y no es para echar flores Sí que es cierto Que tiene alguna página Algunas pluspages Y cosas así Que está bastante chulo Algunos diseños también Pero nada Como en la línea del manga Muy sencillo Y nada No lo puedo recomendar Porque solo por una reflexión No me ha gustado el manga En general Lo que sí me ha gustado Es que por fin finalicé Este Jigokuraku Que por cierto Va a salir ahora el anime Jigokuraku Y tiene una pinta espectacular ¿Me ha gustado Jigokuraku? Sí Me ha gustado muchísimo Es un manga Que le he disfrutado bastante Desde principio a fin Tiene cosas malas Sí Como todos los mangas Tiene cosas malas Hay veces que se te repite Hay veces que te cuentan Lo mismo 80 veces Y acabas un poco cansado Pero es un manga Que mezcla cosas fantasías Cosas de realidad Superpoderes Superpoderes Por llamarlo de alguna forma Que está muy muy chulo Me han retenido Trece tomitos Cortita Y que se disfruta Un montonazo La verdad Sí que es cierto Que quizás el final Es un tanto ambiguo Un tanto abierto Por si hay continuación Pero lo que es la historia Te la cierran En trece tomitos Y me ha gustado mucho Este sí que lo tengo Que recomendar Rotundamente Sobre todo Si te gusta este tipo De mangas No os voy a enseñarte Arte de este tomo Porque Tenéis los vídeos anteriores Donde sí que lo enseño Y muy muy recomendado La verdad Y con muchas ganas De ver el anime Porque si es como el manga Puede ser espectacular Y continúo con este Holiday Function De Keigo Shinzo Y la verdad Es un manga Costumbista ¿Vale? Son Creo que eran Siete historias cortas No me acordaba De diferentes personajes En diferentes momentos De sus vidas Historias costumbristas Del día a día Que pueden ser Slides of Light Totalmente Quitando Una Una y media Por así decirlo Que en una parece Godzilla Y la historia de Godzilla Es increíblemente maravillosa No la quiero destripar Pero es una historia corta Increíble Y la última Es el día a día Pero de un gato Por eso digo Por eso digo que hay Una una y media Que es un día a día De como es Bueno un día a día De como es un gato Que le pasa algo terrible Y tiene que avanzar el gato Y como es un gato En realidad Mola mucho Y el resto Pues son historias cortas De diferentes personajes Basados en Hechos Algunos reales Otros ficticios Y otros imaginarios Como digo La de Godzilla Que el propio autor Pues publicó A lo largo De diferentes etapas De su vida Y son autoconclusivos No hay mucho más que decir Todas las historias Tienen un final abierto Y algunas te dejan Ese pensamiento Decir Oiga ¿Qué habrá pasado aquí? Porque sí que es cierto Que hay algún final Muy turbio Muy turbio Y alguna historia Que te pone de muy mala hostia Todo se ha dicho Que un niño Vaya con una menor A un concierto O intente luego Abusar de ella Pues me pone muy de mala hostia La verdad Todo se ha dicho No me gusta mucho El que le escriban De ese tipo de cosas Pero es Japón Y Japón es así Lo tenemos que querer Para lo bueno Y para lo malo Aunque lo malo Sí que hay que recriminarlo Y el arte Pues es muy sencillo También muy bonito Hay algunas páginas Que vas a reconocer Muy bien donde estás Algunos personajes Te van a sonar Por ejemplo Entre la hierba Y demás Que está muy bien Es del mismo autor Así que el arte Pues sencillito Bastante chulo No sé Me ha gustado Y mira El de Godzilla Es que la historia de Godzilla Es maravillosa Así que un manga Que si quieres Historias costumbristas Cortitas Leerte una un día Otro día otra Pues este de Hollywood Va a cumplir Y te va a gustar Sobre todo Para conocer Cómo es la cultura japonesa Cómo son algunas cosas Del día a día De los japoneses Viene genial Paso a Rastros de Sangre Número 13 Esto me está flipando El de los mangas Que más disfruto A día de hoy Y desde que lo que empecé Me está pareciendo Una auténtica locura No sabes por dónde Te va a salir Aquí en este número 13 Hay un cambio gordísimo En lo que es la trama En un salto Y cosas de esas Que es maravilloso Me ha encantado No me lo esperaba Y cada día que pasa Y que sigo leyendo este manga Me deja con ganas De saber más De saber qué locura Es lo siguiente Que nos va a traer Porque es un manga Que como he dicho siempre Que puede ser real Totalmente Y es lo peor Es un manga de terror Pero de un terror psicológico Que puede ser real Y es que te vuelve loco Te vuelve tarumba Lo malo La cadencia que tiene de salida Número 13 A ver si sale ya el 14 Porque lo tengo muchísimas ganas Lo sigo recomendando rotundamente Si te gustan mangas de terror Es de lo mejorcito Que estoy leyendo de terror Y no salen monstruos Como digo Es terror psicológico Y es lo que me mola De este manga Y con un dibujazo Que es que es una auténtica pasada De su uso simple Pasamos a Muzzle 10 y 11 de Muzzle Este Harry Potter One Punch Man Mezclado Y aquí Tengo cosas a favor Y cosas en contra De este Muzzle Me está gustando Ahí lo dejo Me está gustando Sí Me está pareciendo divertido Sí Me está pareciendo pesado Sí Me está pareciendo repetitivo Sí También En un principio Esto iba a ser una historia Bastante corta Pero empezó a vender Y lo alargaron ¿Qué es lo que pasa? Que parece que Según lo alargado Están improvisando Y lo están improvisando Con metiendo batallas Y batallas Y batallas Sin más batallas Una tras de otra Sin contar absolutamente nada Por ejemplo En el tomo 11 Casi todo el tomo 11 Quitando un par de páginas No más Es una batalla Pero es que el tomo 10 Es otra batalla Y el tomo 11 Acaba Y es que dices tú Es que No, déjame respiro Cuéntame algo de trama No una batalla Parece que estás jugando Al Tekken ¿Sabes? De que termina una batalla Vamos a echar otra partida Echaz otra partida ¿Que las batallas Son espectaculares? Sí Pero no todo puede ser batallas No todo puede ser ¡Puah! Hostias como panes Y cosas así Se me hace un poco repetitivo La verdad Y me da la sensación De que lo han alargado Con batallas Porque vendía y tal Y no han metido mucha trama Ya en el 11 Nos avisan De que va a entrar Su recta final Esperemos que esta vez De verdad Su última saga Y espero que finalice Correctamente Y que te metan más historia Y no solo batallas Porque es que me gusta Pero es que me acabo Un poco hasta las narices De leer siempre lo mismo Sí que es cierto Que Marcel Tiene unos comentarios Graciosísimos Y que te hacen pensar Algunos de ellos bastante Pero en realidad Es que se me está haciendo Muy cuesta arriba Estos últimos tomos Espero que Cami Te meten historia Al menos para saber Al menos Por qué se pegan Porque hay veces Que entre la cadencia Y entre que no te cuentan nada Dices tú ¿Y por qué se estaban pegando esto? Y otro manga Que me empecé a releer Es Estateliero Witch Hat Uno de mis mangas favoritos Con un arte espectacular Ya os lo voy avisando Es un manga Que es muy kawaii Muy kuki Pero que a la vez Es muy siniestro Muy turbio Y según vas leyendo Te vas dando cuenta De todo el trasfondo Oscuro y tenebroso Que tiene este manga Y es que eso es lo que me flipa Que algo tan kawaii Tan kuki Te vayas dando cuenta Y decir Uy esto es muy turbio Por detrás Y tenemos a Coco Que trabaja en un atelier De costura Que ayuda a su madre Dibujando patrones Para luego cortar Y de repente Un día llega un mago Porque viven en un mundo En un mundo de magia Un nombre misterioso Le regaló Le regaló un libro Le regaló un libro de magia Turbio Por así decirlo Y claro Descubre al hacer el círculo Que eso va así Y claro Coge el libro Empieza a dibujar algún círculo Y convierte a la madre En piedra A partir de este mundo Coco se pone muy triste Y el mago Que ido al atelier Pues la lleva Como aprendiz Para que pueda Aprender a usar la magia Y liberar a su madre De ser piedra Y en el atelier Conocerá a otras Aprendices Harán amigas No amigas Correrán aventuras No aventuras Hay un ministerio de magia Y otros secretos de fondo Hay muchísimas cosas La verdad Es que el atelier Si te gustan los cuentos De fantasía Magia Y aventuras Te va a encantar Y sobre todo De misterio Porque como digo Tiene mucho misterio Y muchas cosas Que dices tú Y esto es muy turbio Y el arte como digo Es espectacular Tiene un arte Que es maravilloso En todos los sentidos Tiene diseños de personajes De escenarios De objetos Que son una auténtica Pasada Yo creo que es lo que más Me gusta casi del manga El arte que tiene Aunque la historia Como digo es tremenda Actualmente van por el número 10 En España La cadencia es muy muy lenta Por eso me la estoy releyendo Otra vez Porque quería disfrutarlo Desde el principio Y como digo Según le vas releyendo Te vas dando cuenta De muchas cosas Que dices tú Y esto en la primera lectura No me lo había planteado Pero como ya sé Cómo va más adelante Ahora me encajan Muchísimas cosas Así que si lo tienes Te invito a releerlo Porque es una auténtica maravilla Y bueno ¿Qué voy a decir de esto? Número 4, 5 y 6 De la nueva edición esta De Evangelion Yo lo dije ya en un principio Soy fan de Evangelion Desde pequeñito Que vi el anime No me enteré de una mierda El anime De adulto me he vuelto a ver el anime He enterado más cosas Y luego están las ovas Que todavía son muchísimo mejor Tanto las dos clásicas Como las nuevas películas Que es una auténtica maravilla ¿Y qué tenemos aquí en el manga? Pues tenemos una adaptación Por así decirlo de alguna forma Del anime Hay cosas que varían Hay cosas que no varían No es canon Y salió No sé No recuerdo si a la vez O antes que el anime Pero lo único que terminó Más posterior que el anime Y es eso Como una adaptación del anime En el que cosas Son mucho mejores Porque te enteras Bastante mal de algunas cosas De algunas tramas Que en el anime Que es casi imposible Pero hay otras Que dices tú Esto en el anime Molaba muchísimo más Y ya de las películas Ya ni hablamos Pero el manga es que es Una auténtica maravilla Me está encantando El sexto volumen Me ha maravillado muchísimo Ha sido un baile de emociones Increíble En una página Estabas con cara de loco De ¡Ah! ¡Qué pasada es todo esto! ¡Quiero más! ¡Quiero más! Y en la siguiente página Casi estás llorando Volves a pasar Y estás ¡Ah! ¡Quiero más de esto! Y volves a llorar Es un manga Que me está encantando Nunca me había leído el manga Sí que es cierto Como os he dicho Que el anime Y las películas Me las he visto Pero el manga Nunca me lo había leído Y me está flipando La verdad Si eres fan de Evangelion Del anime De las películas Te tienes que leer el manga Sí o sí Porque te va a encantar Y si no has visto el anime Las películas o nada Léete el manga Porque también te va a encantar Tiene un rollo De organizaciones militares Misteriosas Secretas En un mundo Posapocalíptico Por así decirlo Con unos Evangelion Que son unos robots gigantes No son Gundam ¿Vale? No son mechas Que luego también Tienen mucho toque De misticismo De Biblias Ángeles Adán Lily Hay muchísimas cosas Detrás de esto Que te van a volver loco Pero te van a volver loco De una forma increíble Es complicadete No es fácil Ya el anime No era un anime fácil El manga no es un manga fácil Tienes que estar atento A muchas cosas Y a muchas otras Vas a decir Bueno pues porque me lo estás contando ¿Vale? Pero es una auténtica pasada Y el arte ya lo viste En vídeos anteriores En el vídeo dedicado Que os hice de Evangelion Me encanta 100% recomendado Y esta edición Es una auténtica pasada Sé que hay otro manga De Evangelion Como de historias cortas Que no sé muy bien De qué va Que no sé si lo van a sacar En esta edición Y no lo he leído Así que si lo habéis leído Déjamelo abajo en los comentarios Porque estoy interesado en ese manga Y bueno hasta aquí Y bueno hasta aquí Han sido las reseñas Del manga Ha ido un poco rápido Porque si no este vídeo Es interminable Si queréis saber algún detalle más De alguna en concreto Dejádmelo abajo en los comentarios Y yo os hablo de esa obra Os hago un short O un vídeo especial Lo que me digáis Yo por mi encantado Tengo que decir Que intentaré subir más vídeos De manga más avenido Y no verme Que tener tropecientos manga Y tener que hacer un vídeo De tropecientos mangas Que no es que me guste mucho Dejadme abajo en los comentarios Si preferís un vídeo De tropecientos mangas O de menos mangas Y explicarlos mejor Por mi lo que digáis Me parece bien Y si te ha gustado este vídeo No te olvides De darle un buen like Suscribirte Para estar al tanto De todos los vídeos Que están por venir al canal Que tengo cosas pensadas Bastante chulas Ya la veréis dentro de poco Si me da tiempo Y compártelo Para llegar a más gente Y hacer este mundo Todavía más grande Y por supuesto Sed felices ¡Suscríbete al canal!